Piolín, Piolín, chiquitito, a ver papacitos, aventó la cobija por allá, de estar limpiecita nueva, porque la hizo popis, y ajá, al patrón, miren, así se ve, ahí se ve, el rastro, y la, salí en la madrugada a ver, aquí está llena de, la aventó por acá, porque no quería estar, este, hizo mucho frillito, y, y, están húmedas las toallas, lo que, las, de estas lo que hice fue ponerle una toalla, pero, aquí está Piolín, pero sí, ni a él le gusta estar en su, en su popis, pero sí, hace aguadito,